Un día de playa para renovar el cable a tierra para continuar. Un día de playa para renovar el cable a tierra para continuar. Siente el sol y la brisa acariciarte, la vida misma es tu sonrisa que vuelve a nacer. Siente el sol y la brisa acariciarte, la vida misma es tu sonrisa que vuelve a nacer. Un día de playa para renovar el cable a tierra para continuar. Siente el sol y la brisa acariciarte, la vida misma es tu sonrisa que vuelve a nacer. Siente el sol y la brisa acariciarte, la vida misma es tu sonrisa. Que vuelve a nacer, que vuelve a nacer, que vuelve a nacer.